Mars es el objetivo de todos los aspirantes a artistas. ¿Vienes por las pruebas? Sí, las de danza. ¿Qué serán o grandes amigos o eternos rivales? Esto es una escuela de música. No es una clase para cantantes que no cantan. ¿Pero cuántos de ellos llegarán a triunfar? Descúbrelo en la nueva serie Penny & Mars en Disney Channel.